Hola, soy Gabriel de Quinto y hoy les voy a presentar mi libro, o mejor dicho, manga favorito. Es la primera edición de Pokémon blanco y negro, creada por Hidenori Kusaka y Satoshi Yamamoto, de la marca Normal Editorial. Este manga no está inspirado en el anime, como cualquier otro tipo de manga, sino en el videojuego. Es muy entretenido, cómico no tiene mucho, pero es entretenido. Esto ya me lo he leído como 5 o 6 veces y se los recomiendo. Bueno, esto ha sido todo. Hola, mi nombre es Chloe y soy de Quinto. Hoy voy a recomendar un manga de anime, se llama Mahiro Kanime, que está creado por Kohei Hirokoshi, que lo editó Planeta Comic, lo recomiendo mucho, está también basado en el anime y os lo recomiendo mucho. Esto es todo. Hola, yo me llamo Yonel, soy de Sexto y hoy voy a enseñar este libro, lo que tiene y por qué lo recomiendo. La verdad es bueno, lo recomiendo porque dice la ventaja de ser youtuber, lo que se puede ganar y lo que se puede hacer con el dinero, puede ser, puede decir lo que puedes hacer al principio de YouTube y eso es todo de este libro. El creador es Tegref, lo pueden buscar en YouTube y se llama David Loya Real. Hola, me llamo Claudio Quintana y vengo a presentar este libro, se llama Muerte en el Nilo, de Agatha Christie. y es de las mejores novelas negras que he leído, va de asesinatos y el contenido es una novela de Hércules Poirot, que es un asesinato en un barco en el Nilo y lo recomiendo mucho. Me llamo Yonel y recomiendo este libro porque es muy educativo, podría enseñarlo mucho, su actor no me lo conozco, se me olvidó de mi título, pero lo recomiendo demasiado porque es divertido y sirve para todas las edades, tanto para más pequeños como para más grandes, puede ayudarte a tener un poco más la historia y así avanzar los cursos, recomiendo un montón en este libro porque así te enseño un montón.